Miedo esta mañana en la calle Mayor de Albacete. He oído mucha gente como bullicio. El chico de Correos ha dejado el coche aquí aparcado y nada, pues ha dejado el freno sin poner y bueno, el freno de mano. Se ha metido en la terraza de aquí al lado. Claro, la gente se ha llevado un susto impresionante. Acabamos de tener recientes los del atentado en Barcelona. Y es que tras lo acontecido en los últimos días en nuestro país, el suceso esta mañana ha traído malos recuerdos y nuestros vecinos lo han vivido así. Se ha oído un estruendro y la gente que había aquí en la terraza se ha levantado corriendo. Pues chillando, normal. Es una cosa que no pasa todos los días. No sé, una furgoneta, media terraza. Se ha levantado todo el mundo para no ser atropellado. He visto a toda la gente ya allí a pelotona en la puerta. Y todo ha sucedido a consecuencia de un fallo humano. El conductor está bastante afectado, ten en cuenta que estaba en su labor de trabajo. Ha sido un fallo suyo, pero también el hombre no quería que pasara nada, lógicamente. Aunque el suceso podía haber sido peor. Podría haber liado buena, porque había muchísima gente aquí en la calle. O sea que se podía haber liado bastante más. La furgoneta la ha parado en la mesa y el local de allí del fondo. O sea que si no hubiese estado el local ni las mesas del fondo hubiera seguido hasta la otra terraza. Un desayuno amargo en el que por suerte no ha habido heridos y en el que todo ha quedado en un susto. Un desayuno amargo en el que por suerte no ha habido.